Amigo de Cancha Abierta, nos encontramos con nuestro medallista olímpico, Julio Mayora. Bueno, Julio, estás en el chequeo para representar a Venezuela en lo que es el Panamericano en la Asunción. ¿Cómo te preparas, Julio? Bueno, en la que muchísimas gracias, Cancha Abierta, por esta entrevista. La verdad es que me toca un chequeo, no dar el 100%, es para solamente estar, digamos, al 100% en mi competencia, que son los Juegos Sudamericanos en la Asunción, para dar el todo por el todo, como lo dicen los Juegos Bolivarianos. La verdad es que en los Juegos Bolivarianos hice cinco récords y eso para mí es una motivación para yo seguir hacia adelante. Bueno, y por ahí vi que tú estabas diciendo que quieres hacer tu ciclo olímpico perfecto. Y bueno, de los Juegos Bolivarianos nos dimos cuenta, Julio, que saliste con todo, iniciaste con todo. Bueno, sí, el ciclo pasado, tuve un ciclo perfecto, gracias a Dios. Espero este ciclo que viene, este ciclo nuevo, estar en la misma posición que lo tuve en el ciclo pasado. Tengo muchísima fe que sí, en los Juegos Bolivarianos, ahí se vio todo, salí con todo. Y de guau, esto es para mí, hay que gozarlo, hay que gozarlo y hay que disfrutarlo, como siempre lo digo. Mira, Julio, cada vez que sale a la 4x4, ya finalizando el envión, ya tú te ves ya ganando y vemos siempre la voltereta o el grito. ¿Tú piensas en ese momento qué vas a hacer al final de ese movimiento o sale espontáneamente? Bueno, yo siempre he dicho, siempre me gusta ser un buen envión, que eso para mí es algo que es los puntos, la mayor total para sumar. En los Juegos Olímpicos lo que se vale es total y por eso es que yo digo, cuando yo termino mi segundo movimiento, ya el tercero es mío, ya yo voy a pensar qué es lo que voy a hacer, o me tiro el mortal o empiezo a gritar. Venezuela, ¿qué es para ti Venezuela, Julio, y representarnos? Bueno, es verdad que gracias a esta bella Venezuela, a esa poca gente que siempre me motivan, siempre me dicen, me dicen de lo mejor, me dicen éxito, mayor, vamos que sí puede, y es verdad que gracias a Dios, nací en este país tan hermoso, tan bello, y de mi Venezuela no me voy, de mi Venezuela no me voy, y siempre le voy a dar alegría a todo el pueblo venezolano. Gracias. Gracias.